Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, está claro que el gobierno tiene una intención de subirnos los impuestos. En su opinión, díganos, ¿qué es lo que debería hacerse con el IRPF en estos momentos? ¿Cambiar los tramos, cambiar la progresividad, dejarlo como está? El IRPF es un impuesto que no debería tocarse. Y fundamentalmente porque ya tenemos unos tramos que, a nivel no solamente nacional, sino a nivel autonómico, ya son progresivos y donde el marginal ya es muy alto, prácticamente del 50% y superando el 50% en algunas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el poder recaudatorio de subir el IRPF sería bajísimo, pero sobre todo es que el impacto sería muy grande para los ciudadanos, que ya recordemos, pasan prácticamente la mitad del año pagando impuestos, si consideramos todos los impuestos que se pagan y el nivel de progresividad y el nivel de fiscalidad en general en cuanto al IRPF no debe cambiarse. Tampoco, por ejemplo, en IRPF recaudamos mucho menos que la media de la Unión Europea. La razón es fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo poco que recaudamos menos que la media de la Unión Europea viene fundamentalmente de que tenemos unos impuestos al trabajo, lo que se llaman cuotas sociales, que son mucho más altas. Ahora hablamos de esas cuotas sociales que son un auténtico impuesto a la creación de empleo, sin lugar a dudas. Pero vamos por partes, vamos con el IVA. ¿Está bien el IVA? ¿Debe ser así? ¿Debería haber un tipo único? ¿Debería existir un IVA súper reducido para productos de primera necesidad? En general, el IVA es un impuesto con un poder recaudatorio muy alto. Y cuando hablamos de progresividad en los impuestos, la mayoría de los entes supranacionales lo que recomiendan es subir los impuestos indirectos porque son los impuestos al consumo y, por lo tanto, impactan menos sobre la actividad económica y sobre los ciudadanos en general. Sin embargo, yo no creo que deberíamos subir el IVA. Y la razón fundamental es porque la economía española es una economía todavía muy frágil, con empresas muy pequeñas que no tienen capacidad de absorber un impuesto como ese sin subir los precios para los ciudadanos, que sería también muy negativo para el consumo. ¿Qué me puede decir del impuesto de sociedades? ¿Está bien como está o habría que modificarlo? El impuesto de sociedades debería bajarse. El impuesto de sociedades en España es un impuesto que recauda bastante en la media de lo que recauda la media de los países de la Unión Europea, según el Banco de España, en cuanto al impacto a la hora de atraer inversión. Sin embargo, es muy alto y es muy negativo en cuanto a decidirse implantar en España. Recordemos que para muchas empresas no es solamente el impuesto de sociedades, sino que antes del impuesto de sociedades tenía una enorme carga impositiva. Yo creo que lo que se debería hacer es reducir el impuesto de sociedades para las empresas tecnológicas, para las empresas innovadoras, para todas las empresas que van a atraer inversión y capital humano hacia nuestro país y también para favorecer la reindustrialización de España. No podemos tener un impuesto de sociedades tan alto mientras nos quejamos de la falta de industria, que es algo que se repite con cierta regularidad en el debate político. Vamos ahora sí con esas cotizaciones de la seguridad social. ¿Son sin duda un auténtico gravamen a la creación de empleo en España? Las cotizaciones de la seguridad social, como comentaba antes, funcionan como un desincentivo a la contratación. España es uno de los países que tiene una fiscalidad al trabajo, unas llamadas cuotas sociales más altas para el empleador. Y, por lo tanto, cuando nos damos cuenta en un país en el que se habla constantemente sobre la precariedad de los sueldos de 950 euros, que un sueldo de 950 euros mensuales le cuesta al empleador casi 1.450 euros mensuales, entonces nos damos cuenta también de que funciona ese impuesto como un desincentivo a la contratación y, encima, no ayuda a que la seguridad social mejore su caja. Si hay algo que nos estamos dando cuenta en España es que constantemente subiendo los impuestos no solamente no se recauda más, sino que, además, se aumentan los desequilibrios estructurales. Don Daniel, cuéntenos, ¿cómo se puede controlar la deuda y el déficit? La deuda y el déficit solo se pueden controlar conteniendo el gasto. La idea de que se van a tomar medidas de ingresos y se van a aumentar los gastos y eso se va a reducir, va a reducir tanto la deuda como el déficit, es una falacia. No tenemos prácticamente ningún ejemplo en la Unión Europea, de hecho, no tenemos ningún ejemplo en la Unión Europea de economías que en las que se haya aumentado los gastos y aumentado los impuestos y se haya reducido la deuda o el déficit. Todos los países han llevado a cabo o un aumento de impuestos y una reducción de los gastos o una contención de los mismos o una contención de los gastos. En el caso español tenemos una enorme cantidad de duplicidades, de gastos innecesarios, de subvenciones que no se sabe hacia dónde están yendo, etcétera, que se tienen que mejorar y se tienen que mejorar de una manera muy importante. España no puede ser un país que parta de la base de que el Estado consuma prácticamente el 40% del PIB anual y que eso nos parezca poco en un país que tiene, como decía antes, empresas muy pequeñas, mucho más paro y además mayor economía sumergida que la mayoría de la media de nuestro entorno. Y por eso se utiliza constantemente el subterfugio de que, entre comillas, recaudamos poco, porque nos olvidamos de atajar el problema del paro, el problema de la economía sumergida y fortalecer el tejido empresarial. Pero si es tan evidente que nuestra administración pública es tan grande y que tenemos duplicidad de gastos y que destinamos subvenciones a cuestiones que no sabemos si exactamente son de utilidad, si es tan evidente, ¿por qué nadie hace nada por ponerle remedio? Bueno, fundamentalmente existe un incentivo perverso por parte de los gobiernos de perpetuar los desequilibrios y subirle los impuestos a los ciudadanos y luego echarle la culpa o a los ricos o a las grandes corporaciones. Se utiliza constantemente ese cuento, ¿no? Y, por ejemplo, pues hemos escuchado en muchas ocasiones en el Parlamento que España no tiene un problema de gastos, tiene un problema de ingresos. Es una falacia, una tontería en sí misma. Si tienes un problema de déficit y de deuda es porque tienes un problema de gasto. El gasto de un país no se decide en base a lo que le gusta o lo que le apetece o comparándose con otros según crean y según sea el criterio de los políticos, sino tiene que estar basado en la realidad económica del país. Y en un país en el que tenemos más paro, más economía sumergida y empresas más pequeñas, no puedes tener una administración de país multimillonario porque lo que hacemos constantemente es una actividad extractiva en la que ese gasto está funcionando como un elemento que luego reduce el potencial de crecimiento de empleo y de inversión. Por lo tanto, tendríamos que cambiar esa mentalidad. Yo creo que hay políticos que están hablando de esto ya y es importante que se ponga en marcha lo antes posible, sobre todo porque cuanto más se tarde en solucionar el problema de los gastos estructurales innecesarios, si nos metemos en una crisis de deuda, cuando eso ocurra van a caer los gastos necesarios, los gastos que consideramos esenciales y también las duplicidades y las ineficiencias. Y un último detalle, señor Lacalle, cada vez que se habla de crisis, de necesidad de recorte, siempre viene sobre nosotros la amenaza de recortar las pensiones. Los pensionistas que han trabajado toda su vida, que han cotizado toda su vida, que cobran una miseria, son siempre los grandes amenazados. ¿No va llegando el momento de que tengamos un sistema de pensiones racional, sostenible, justo y que todo el mundo pueda respetar? Sí, hombre, yo creo que tenemos un sistema de pensiones que si vamos a las pensiones contributivas está bastante bien diseñado y lo que tenemos que entender es que hay una parte del sistema de pensiones que son las pensiones no contributivas que no deberían estar dentro de la caja de la seguridad social, debían estar dentro de los presupuestos. Eso también evitaría que los gobiernos se lanzasen a aumentar gastos innecesarios porque sabrían que tenían que atender a una parte muy importante de ciudadanos a los que se les da una pensión a pesar de que no han cotizado lo suficiente o no han cotizado durante los años en los que se exigía. Entonces yo creo que eso sería, hay que hacer eso, hay que empezar por tenemos que adecuar el sistema de pensiones de España a la longevidad, a los años que vivimos, al tiempo que pasamos en el trabajo. No puede estar desligado, no podemos tener un sistema de pensiones que está en el que se decide la edad de jubilación basado en unos baremos de hace 40, 50 años cuando vivíamos mucho menos. Tampoco podemos tener un sistema de pensiones en el que se ponga en riesgo o se le amedrante, perdón, o se le introduzca miedo a los jubilados que están en la parte de las pensiones contributivas porque haya una diferencia de ingresos y de gastos en la seguridad social por las pensiones no contributivas. Yo creo que se tiene que hacer una revisión integral de manera que seamos conscientes de que si queremos un sistema de reparto como el que tenemos, con la longevidad que tiene el país, con la pirámide de población que tiene y con la estructura empresarial que tiene, la única manera en la que ponemos todo eso junto y lo mantenemos y lo hacemos sostenible es con una sola cosa que es la que nunca dicen los políticos cuando hablan de pensiones. Necesitamos atraer muchísima más inversión y muchísimos más, entre comillas, ricos para poder fortalecer el sistema contributivo. Si no, no se va a conseguir. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias por esta lección de política económica que nos ha dado hoy. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión.